González va a intentar avisar, ahora Maipo tiene una de las últimas de esta primera parte va a ir González, se levanta la gente aquí en el gigante, en Alberti, en Córdoba con este Belgrano que es puntero de la primera vez nacional se viene el centro de González hacia el fondo, le terminó ganando de cabeza en el medio cerca, 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 se relameo, tuvo el gol, ahora si la gente